¡Gracias! 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 Bueno, eh... no sé ni por dónde empezar. Quería dar las gracias, lo primero, por escucharnos esta noche, porque mi hermana me ha dejado la felicidad de poder presentar este proyecto, que, bueno, me haría muchísima ilusión volver y presentároslo a todos enterito, pero esta noche va a ser solo una canción. Esto se llama Por si quieres volver. Si os lo sabéis, bienvenidas para cantar lo que me voy a hacer. Yo podría ¡Gracias! 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 Última vez Si quieres volver ¡Olé!